Damas y caballeros, en esta tarde muy formal nosotros vamos a presentarles una linda historia de un joven que bueno fue atacado por una mosca pero yo no soy el indicado para poder decir eso hoy nuestro amigo Fernando Álvarez, él es el que estará compartiendo esta historia me miro super sexy con el helado en la mano érase una vez en un lugar donde muchas personas iban a hacer ejercicio y se ponían así como yo ustedes me entienden verdad? mira las caras como están ellos emocionados este es su servidor humilde, no ese humilde servidor, el mas humilde de todos los servidores gracias estaba trabajando ejercicios corporales con música trans rock así como la que tenemos al fondo buenísimo y una mosquita abusiva porque no le puedo decir de otra forma esa era una mosquita abusiva vino y venían y se paró en mi pectoral izquierdo en mi pectoral izquierdo yo estaba así y lo único que hice le dije mosca quitate y me dijo no a lo que le dije con mucho cuidado con el mismo ritmo musical acelerado que está allá atrás le dije mosca quitate me dijo no entonces tuve que recurrir a mi técnica y le dije bueno te sacudiré de ahí y le dije afuera bueno adios tu te lo buscaste salio disparada y quedo destrozada en el vidrio enfrente de todo eso es algo que no es verdad aunque usted se lo crea ¡Suscríbete al canal!